Ok, hoy estamos en el techo, vine a hacer un video porque se me ocurre que aquí hay muchas flores, han sembrado muchas flores. Aquí tienen cilantro. El otro lado de aquí es que están los aires acondicionados, o sea, unos gigantes para el edificio. Otra vez estamos en el techo. El otro día vi que alguien tenía un fuego prendido aquí, un fuego de, abajo de la televisión, un fuego de eso de gas. Uno lo abre, le abre esa ventanita ahí y ahí que están los controles. ¡Gracias!